Queridos maestros, buenas noches. Les saluda el profesor David Rengifo Ortega, quien en esta oportunidad tiene a cargo el desarrollo de nuestra sesión número 4, referida al tema de la macroestructura textual. Es preciso recordarles que nuestros temas que estamos desarrollando están en relación a lo que solicita el Ministerio de Educación para este proceso justamente de contrato. Y de ascenso en la escala. Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo primero entendiendo qué es una estructura. Entonces, vamos a conocer primero qué es una estructura. Como nosotros sabemos, todo texto, todo texto, queridos maestros, todo texto posee una estructura. Pero, ¿qué es una estructura? Una estructura, queridos maestros, es una configuración, una configuración, es una configuración, pero ¿de qué? ¿Qué se configura? No se configura otra cosa que elementos. Una configuración de elementos. Una configuración de elementos que a su vez conforman un todo. Esto vamos a ponerlo en mayúscula, que conforma un todo. Entonces, una estructura debe entenderse como aquella configuración en la cual los elementos están conformando un todo. A este término todo hace referencia, en otras palabras, al texto. Es decir, nuestro texto es el todo, es el conjunto, es el organizador, justamente, de estos elementos que a su vez se conforma o se denomina estructura del texto. Entonces, decíamos que todo texto posee una estructura. Ahora, esta estructura de un texto es muy importante que nosotros podamos conocerla e identificarla, puesto que nos va a ayudar a poder entender de qué nos está exigiendo cada ítem en las preguntas de comprensión lectora. Si nosotros podemos entender y diferenciar cada uno de los niveles que posee la estructura del texto, nos va a ser mucho más sencillo poder comprender, justamente, los textos que nos proponga en los diferentes casos del Ministerio de Educación. Vamos a, entonces, a ir a empezar, vamos a empezar nuestro trabajo entendiendo prácticamente cada nivel que conforma la superestructura de un texto. Nuestro tema de hoy es realmente la macrostructura, pero primero voy a explicarles cuál es la estructura general. Es así que la estructura del texto vamos a dividirla en tres diferentes niveles. La clase pasada ya había comentado, había dado un adelanto de esto, justamente, diciendo que la estructura del texto se puede entender como tres niveles distintos en su organización. Tenemos, primero, lo que se conoce como la microestructura. La microestructura. La microestructura. Como su nombre mismo lo dice, queridos maestros, micro. Es la organización menor, es la unidad más pequeña en la que se organiza el texto. Micro. Ahí lo voy a subrayar. La palabra microestructura. Es la organización, la estructura más pequeña. Ahora, tenemos también la superestructura, o la macroestructura, perdón. Vamos a ponerlo por acá para seguir la hilación en cuanto al nivel. La macroestructura, la macroestructura, que es un nivel un poco más, digamos, más complejo. Es el significado global ya del texto. ¿Ya? Macro significa grande. ¿Correcto? Y finalmente tenemos lo que se conoce como la super, la superestructura. La superestructura textual. Super. Tiene que ver ya con la tipología. Entonces, queridos maestros, nos damos cuenta que la estructura textual está conformada por tres diferentes niveles de organización de las ideas. ¿Quién lo dice esto? Todo esto es sostenido por el holandés Van Dijk. Van Dijk. El lingüista Van Dijk fue el primero en que acuñó el término de estructura textual. Él nos habla justamente que el texto está conformado por tres distintos niveles de organización de sus ideas. El día de hoy, querido maestro, nos vamos a centrar en esta de aquí. En la macroestructura textual. Definitivamente vamos a mencionar, les voy a mencionar brevemente en qué consiste cada una, pero principalmente nos vamos a centrar en la macroestructura textual. Que tiene que ver, que tiene que ver con el tema, con los subtemas y con el título. Justamente lo que nos piden siempre en nuestros casos de comprensión de textos. Muy bien, entonces, haciendo un pequeño resumen de todo lo explicado, diremos que la estructura textual es aquella configuración que se hace de los elementos que conforma el texto, el todo. Esta estructura del texto se puede entender en tres distintos niveles de organización, como son la microestructura, la macroestructura y la superestructura del texto. Vamos a conocer, queridos maestros, en qué consiste cada una de ellas. Entonces, empecemos con lo que es la microestructura textual. Como dijimos, micro hace referencia a la organización menor, a la organización más específica, a la organización más específica del texto. Entonces, encontramos que la microestructura, la microestructura, la microestructura del texto, nuestra microestructura, está conformada principalmente por las ideas. Por las ideas, vamos a poner acá nuestra idea principal, nuestra idea principal y las ideas secundarias. Es decir, hablar de microestructura textual, queridos profesores, es estar hablando de las ideas que conforman al texto. Pero no solamente las ideas, sino también hablar de las palabras. Vamos a agregar aquí aquellas palabras. Y justamente las relaciones, las relaciones que existen entre ellas. Cuando hablamos de microestructura textual, entonces, nos referimos a las ideas, las principales, las secundarias, y también a las palabras y las relaciones que existen entre ellas. Coherencia, cohesión, etcétera. Ese es lo que corresponde a la microestructura textual. Entonces, cuando en el texto nos preguntan, por ejemplo, cuál es la idea principal del texto, las ideas secundarias que apoyan a la idea principal, nos están pidiendo que analicemos la microestructura textual. O, por ejemplo, cuando nos preguntan en un texto, el significado de la palabra subrayada en el texto es, estamos frente a preguntas que nos exigen el análisis microestructural del texto. El significado de palabras contextuales, significado de palabras lexicales, son preguntas microestructurales. Queridos maestros, es preciso recordarles también lo que dijimos en la primera sesión, las estrategias para poder comprender un texto. Dijimos que el conocer la microestructura o la macroestructura nos ayuda a que nosotros podamos agilizar el tiempo para poder comprender el texto. Ya que al leer las preguntas antes del texto mismo, nos ayudará a ahorrar tiempo. ¿En qué sentido? En que si yo, por ejemplo, leo las alternativas basándome en cada pregunta, yo voy a saber qué me está exigiendo el texto. Y de esa manera yo voy a realizar una lectura con un objetivo preciso. Por ejemplo, si me piden microestructura textual, ténganlo por seguro, queridos maestros, que tiene que hacer usted una lectura literal, principalmente. Una lectura literal. Es decir, buscar la información que está en el texto. ¿Correcto? Entonces, saber que las preguntas están enfocadas a nivel microestructural, me está dando una información que yo tengo que encontrar las ideas o las respuestas en mi texto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si me está a mí, veo que las preguntas me están exigiendo un nivel ya macroestructural? Como, por ejemplo, me preguntan por el tema o me preguntan por el título del texto. Entonces, yo tengo que hacer ya una lectura distinta. No una lectura central en lo que dice el texto, sino una lectura a través de estrategias como el rastreo, por ejemplo, para encontrar el término que más se repite. O para encontrar aquellos referentes que están reemplazando al tema. De esa manera voy a poder encontrar la macroestructura de mi texto. Muy bien. Continuemos. Entonces, ahí la importancia de conocer lo que es la estructura textual. En lo que refiere a la microestructura, entonces, tenemos que... Tiene elementos como la idea principal, secundaria, las palabras y las relaciones que hay entre ellas. En cuanto a la macroestructura, en cuanto a la macroestructura, diremos que vamos a encontrar los elementos que lo componen. Por ejemplo, el tema. Y voy a ponerlo acá con mayúscula porque es muy importante. El tema, el título, el título y también los subtemas. Estos elementos, queridos maestros, conforman la macroestructura. Es decir, cuando usted está encontrando el tema de un texto, lo que está haciendo es encontrando la macroestructura del texto. Cuando usted está deduciendo, infiriendo el título del texto, lo que está haciendo es encontrando la macroestructura del texto. Cuando usted está identificando los subtemas del cual trata o del cual se desarrolla en el texto, lo que usted está haciendo es encontrar la macroestructura del texto. Es decir, aquellas preguntas que le exijan encontrar tema, título, subtemas, son preguntas macroestructurales. Y cómo usted lo desarrolla, lógicamente, siguiendo las estrategias que le proporcioné en la primera sesión, que es el rastreo o las preguntas al texto, que son mucho más fáciles de poder llegar a la respuesta de manera más rápida. Que usted va a ahorrar tiempo y usted justamente lo que quiere en el examen es ahorrar el mayor tiempo posible para poder cumplir con éxito todo el desarrollo del examen. Muy bien. Y por último tenemos lo que es la superestructura. La superestructura es ya la organización global, pero en cuanto a la forma. Es decir, tiene mucho que ver, queridos docentes, con la tipología textual. Es decir, la superestructura no es otra cosa que la forma como el autor ha organizado las ideas en el texto. Si aquí hablábamos de ideas y las relaciones que hay entre ellas, y aquí hablamos de aquel término o aquel asunto del cual se enfoca, aquí, 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 nos estamos refiriendo ya a la forma, al esqueleto, como es que nuestro texto está organizado. En la forma como nuestro texto está organizado. ¿Ya? Ay, perdón, aquí vamos a corregir. La superestructura. La superestructura. Ahí está. Entonces, la superestructura tiene que ver con la tipología textual. O sea, ¿qué organización se le ha dado al texto? Es así que acá podemos encontrar distintas formas de textos. No todos los textos, queridos maestros, se han organizado de la misma manera. Cada organización da origen a un tipo de texto específicamente. ¿Es importante que yo conozca el tipo de texto? Sí. Porque cada texto tiene sus particularidades. Y en base a ello me van a formar distintas preguntas, como por ejemplo el propósito. ¿Cuál es el propósito del texto? Responde específicamente al tipo de texto que estoy trabajando. O por ejemplo, ¿qué elementos posee? Por ejemplo, en un texto narrativo, la superestructura va a ser muy distinta a un texto expositivo. O a un texto argumentativo. O a un texto descriptivo. Y así por el estilo. Cada cual posee su propia superestructura. Es decir, su propia organización. Su propio esquema. Vamos a poner acá su propia silueta textual. Es como el esqueleto del texto. Es el esquema. Es la forma como ha organizado el autor las ideas en el texto. Entonces, vamos a ahondar un poco más en cada uno de ellos. Y vamos a empezar por la superestructura. Hasta ahí, estamos prácticamente desmenuzando todo aquello que tiene que ver con la estructura del texto. Referidos a la superestructura, a la macroestructura y a la microestructura. Vamos a empezar aquí con la superestructura. La superestructura. Y voy a hacerlo de la manera más didáctica posible para que usted pueda entenderlo. Y le va a servir esto no solamente para comprender, sino también para la producción de textos. La superestructura. Usted también puede apoyarse ahí en el video. Se puede dar cuenta porque ahí está la información que he podido proporcionarles para que ustedes me sigan la hilación justamente del tema. Y vemos ahí que la superestructura no es otra cosa que la organización global que se hace el texto y que me da el tipo de texto, dijimos ahí. Esto lo dice justamente el lingüista Bandit. Ahora, esta superestructura, decimos que es la organización, la organización global, vamos a ponerlo aquí, la organización global del texto. La organización global del texto. Y que a su vez esto da origen al tipo de texto. Dijimos al tipo de texto. Ahora, ese tipo de texto, queridos maestros, va a variar. Por ejemplo, vamos a encontrar que en el tipo de texto tenemos, puede ser un texto narrativo. O una superestructura narrativa. Una superestructura narrativa. Vamos a encontrar también textos con superestructura expositiva. Expositiva. También vamos a encontrar textos con una superestructura argumentativa. Argumentativa. Y también vamos a encontrar algunos textos que poseen una superestructura descriptiva. Descriptiva. Definitivamente no son los únicos textos que existen. No es la única tipología de textos que existen. Hay diferentes tipologías. En este caso, la tipología que estamos trabajando es en base a la superestructura. Es decir, estos tipos de textos son en base a la superestructura. Según cómo están organizadas sus ideas. Según la organización de sus ideas, tenemos cuatro tipos de textos. Principalmente, narrativo, expositivo, argumentativo y descriptivo. ¿Qué caracteriza el narrativo, queridos maestros? Es decir, ¿qué superestructura presenta? Vamos a ponerlo por aquí. Presenta un inicio. Presenta un nudo. Y al final, presenta un desenlace. Desenlace. Un desenlace. Ahora, ¿qué presenta un texto expositivo en cuanto a su superestructura? Presenta una introducción. Una introducción. Presenta un desarrollo. Un desarrollo para finalmente hacer una conclusión. Una conclusión. Una conclusión. En cuanto al argumentativo, la forma como organiza sus ideas es distinta. Lo hace a través de una tesis. Lo hace a través de una tesis. La cual, queridos maestros, está dentro de una introducción también. Ojo aquí, ¿ah? Diferencia con el expositivo. El argumentativo también inicia con una introducción. Pero en la cual va a estar enmarcada una tesis. Que es justamente la opinión principal que brinda el autor. La tesis, luego, está sustentada por argumentos. Por argumentos, por argumentos, para finalmente también hacer una conclusión. Una conclusión. Es decir, reiterar nuevamente la tesis. En cuanto al escritivo, tenemos otra forma de cómo organiza sus ideas. Tenemos primero el objeto. El objeto de descripción. En este caso, el objeto del cual se va a describir. El objeto de descripción. El objeto de descripción. Tenemos luego las características. Las características. Y las cualidades. Ahí está. Entonces, queridos docentes, si ustedes se dan cuenta, cada texto maneja distintas formas de cómo organiza sus ideas. Esto, ¿cómo es que se da? Por la superestructura de texto. De acuerdo a la superestructura, yo puedo encontrar distintas maneras de cómo poder organizar mi texto. Ahora, ¿en qué se diferencia con la macroestructura? También lo vamos a ver. La macroestructura y la superestructura y la microestructura, si bien es cierto, se complementan. Son niveles en los que se complementan. Pero también tenemos que decir que cada uno es independiente del otro. Por ejemplo, yo puedo utilizar el texto narrativo. Es decir, voy a hacer un texto narrativo. Pero, del texto narrativo, puedo yo enfocar distintos temas. Por ejemplo, un texto narrativo, puedo hablar, vamos tomando el ejemplo de los tres cerditos, puedo hablar del esfuerzo. Es un tema distinto. El texto narrativo puede servir también para otro tema, como por ejemplo, en este caso, en la desobediencia, en el texto, en el cuento de Pinocho, por ejemplo. Entonces, si usted se da cuenta, el texto narrativo es el mismo, posee la misma estructura, pero enfoca distintas temáticas. O sea, es decir, distinta macroestructura. Entonces, se complementan, pero al mismo tiempo son independientes. No necesariamente la superestructura va a depender de la macroestructura, o viceversa. Son independientes. Muy bien. Ahora vamos a explicar un poco más a través de un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Cuando hablamos de superestructura, queridos maestros, estamos hablando, dijimos, de la organización en cuanto a su silueta textual. Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. He preparado acá un ejemplo para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Y se refiere a lo siguiente. Imaginemos que nosotros queremos hablar, hacer un texto, o estamos leyendo, o estamos queriendo producir un texto de la planta. Vamos a poner acá la planta. ¿Correcto? Vamos a poner la planta. Y vamos a ver nosotros que aquí tenemos tres divisiones. Podemos hablar acá, por ejemplo, de la definición. De la definición. Hablaremos por acá de su estructura, la estructura de la planta. La estructura. Y por acá hablaremos, de repente, de los tipos de planta. De los tipos de planta. Queridos maestros, esto viene a ser la superestructura. Esto vendría a ser lo que se conoce como la superestructura. Es decir, la idea general, la idea global, la idea que integra todo el texto. La forma como yo he organizado mis ideas. Mis ideas van a estar organizadas de esta forma. Voy a tener un tema y voy a desarrollarlo a través de tres subtemas. Esto de aquí, este esqueleto, esta silueta, este esquema que acabo de hacer, es, en otras palabras, mi superestructura. La superestructura. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo funciona acá o cómo vendría a tallar aquí la macroestructura? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la planta, definición, estructura y tipos, nos damos cuenta que esta, esta palabra, este término, este asunto, viene a ser lo que se conoce como el tema. El tema. Definición, estructura y tipos venían a ser, vamos a poner acá, los subtemas. Es decir, si usted se da cuenta, todo ello nos lleva a lo que es la macro, la macroestructura, la macroestructura, la macroestructura del texto. Es decir, si usted se da cuenta, están íntimamente relacionados, se complementan, pero son independientes. Porque el tema va a variar. En esta oportunidad fue la planta. Podemos utilizar la misma superestructura, pero tratar otro tema. Como, por ejemplo, los seres vivos. O los felinos, por ejemplo, etc. Entonces, el tema y los subtemas conforman la macroestructura y la organización de las ideas, la superestructura. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, este tema de la planta y sus subtemas, nosotros vamos a desarrollarlos, vamos a explicar la información, vamos a ampliar la información. Y vamos a decir, por ejemplo, que esto de aquí es un ser vivo. Vamos a poner acá, vamos a poner acá, respira, por ejemplo, términos como respira. Vamos a poner acá, por ejemplo, alimenta. Alimenta. Vamos a poner acá, por ejemplo, fotosíntesis. La palabra fotosíntesis. Entonces, nos damos cuenta que a este subtema, a este asunto que se divide del tema general, yo lo voy a desarrollar, lo voy a ampliar. A esto, queridos maestros, a esto que yo estoy desarrollando, que estoy ampliando a través ya de ideas que parten en este caso del subtema, se conoce como la microestructura. Entonces, usted puede observar ahí las tres distintas formas de cómo se organiza el texto, desde la unidad menor hasta la unidad más compleja que es la superestructura, en un solo ejemplo. Miren, entonces, cuando organizamos la información, superestructura. Cuando estamos enfocándonos en un tema determinado y los subtemas en los que voy a desarrollar, la macroestructura y las ideas con las que voy a desarrollar cada uno de los aspectos del tema, me vienen a ser la microestructura o las palabras que se relacionan entre ellas. Bien, entonces, queridos maestros, han podido ustedes darse cuenta de cómo es que aparece la relación en cada una de ellas. Ahora, vamos a borrar este ejemplo para poder explicar con un gráfico cómo es que ya funciona nuestro tema central, que es la macroestructura. Hasta aquí, he estado haciendo un pequeño resumen general de toda la temática en cuanto a la estructura del texto. Pero vamos a centrarnos principalmente en lo que es la macroestructura. Si quisiéramos resumir el tema de la macroestructura, diremos lo siguiente. Diremos que la macroestructura, diremos que la macroestructura es aquella que va a dirigir a nuestro texto. Si tenemos un texto, un párrafo, vamos a decir que esto es un párrafo, la macroestructura es la que va a dirigir, la que va a guiar a nuestro párrafo en un solo sentido. Es cuando hablamos del sentido del texto, la hilación temática. No podemos salirnos de ese tema. Esta macroestructura es la que va a guiar a nuestro texto. O sea, la que va a desarrollar en base al asunto. Que el asunto, en otras palabras, es el tema. ¿Ya? Ahora, estas ideas que yo voy a poner aquí, justamente las voy a separar. Por ejemplo, en la primera, teniendo en cuenta que un párrafo tiene diferentes ideas, las cuales, una de ellas va a ser la idea principal. Y el resto serían las ideas secundarias. Entonces, quiero que observan aquí, queridos maestros. Mire cómo funciona la macroestructura. La macroestructura lo que da es una cohesión, da coherencia al texto. Ayuda a la hilación temática, a que uno no pueda desviarse del tema. Si una persona no está teniendo en cuenta la macroestructura en los textos, está prácticamente haciendo un conjunto de palabras las cuales no tienen sentido, no tienen un sentido lógico, no tienen coherencia. O lo que se conoce en otras palabras como, sería un conjunto de palabras incoherentes. Es decir, la que le da sentido a nuestro texto es la macroestructura. Gracias al tema, gracias al título, gracias, en este caso, a los subtemas que posee el texto. Entonces, con este gráfico usted ha podido entender mucho mejor cómo es que funciona la macroestructura dentro del texto. Ahora, todo texto se puede enfocar en diferentes situaciones que se nos presente. Como, por ejemplo, algunos casos que nos pongan sobre macroestructura, microestructura o superestructura y nosotros podamos diferenciar uno del otro. Esto, esto de la diferenciación de cada nivel nos va a ser más sencillo cuando nosotros conozcamos las características justamente de cada uno de los niveles. Por ejemplo, nosotros podemos observar ahí en el video que hay un, he puesto un esquema, un gráfico, donde propongo ahí la estructura de un texto argumentativo. Usted puede entender ahí y darse cuenta que todo texto argumentativo posee al inicio una introducción en la cual va a estar enmarcada una tesis, luego desarrolla esas ideas a través de argumentos que fundamentan esa tesis y finalmente hace una conclusión. Todo eso es la superestructura. Cuando usted va a redactar un texto o va a analizar un texto, tiene que tener en cuenta la organización justamente de esas ideas. Ahora, veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo ahí. Dice así, el uso del Internet en los adolescentes. Lo que quiero que usted en este ejemplo se dé cuenta es cómo aparecen los elementos de la superestructura. Por ejemplo, dice, Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual no estemos conectados. Ingo Lackenberg es un libro de Internet y el cual señala que la importancia de Internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora. Se ha convertido en el medio de comunicación global. No hace falta explicar con detalle los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta multiuso. Precisamente es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la adicción al Internet. Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes sociales o viendo videos en YouTube. Usar Internet para entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es abusar. El mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles. Lo ideal sería también utilizarse en esa faceta y que no sea solo como manera de ocio. Queridos maestros, este es un tipo de texto con características precisas. Y usted puede darse cuenta ahí en el ejemplo. Si nos damos cuenta en la primera parte de nuestro párrafo, hay una idea que se ha subrayado, que se ha resaltado por la importancia que tiene. Dice, el Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Si se da cuenta, es una idea que está conteniendo la información más importante de todo el texto, que en el tipo de texto que estamos trabajando recibe un nombre específico, de acuerdo a la estructura que posee. Por ejemplo, ese tipo de texto que tenemos aquí, queridos docentes, es un tipo de texto argumentativo. ¿Por qué? Porque posee una estructura específica, como es tesis, argumentos, conclusión, lo cual vimos hace un momento. Y la primera idea que se ha subrayado se convertiría en nuestra tesis. Es decir, la opinión central del autor. La opinión más importante que da el autor, que sustenta al autor. Lo cual va a defender más adelante a través de argumentos. Veamos lo siguiente. Se ha subrayado en el segundo párrafo toda la explicación que hace. Dice, Ingo Lockenberg, es un libro, Internet, señala que la importancia de Internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora. Se está convirtiendo en el medio de comunicación global. Ahora, esto que está aquí, si usted se da cuenta, es un argumento, ya que el autor está utilizándolo para defender su posición de que es una herramienta indispensable. En la idea anterior, el autor decía, Internet se ha convertido en una herramienta indispensable. Para poder sustentar su posición, él se vale de la opinión, en este caso, de un libro importante. Es un argumento de autoridad. Se está basando la opinión de un libro importante, en el cual sostiene que el Internet se está convirtiendo prácticamente en un medio de comunicación global. Es un argumento que está ayudando a fundamentar su tesis. Por eso, eso lo ponemos ahí como argumento. Luego nos damos cuenta en el párrafo 3, dice, nos permite educarnos, conocer, disfrutar. ¿A quién me hace referencia esto? ¿No es acaso a los beneficios? Es decir, está poniendo otro argumento. Está argumentando en el sentido de que el Internet es algo positivo para las personas porque nos educa, nos divierte, es decir, nos da múltiples beneficios. Pero, luego el mismo párrafo dice lo siguiente. Precisamente, dice, el uso de este medio puede volverse negativo, negativo. Es decir, me está dando un contra-argumento, me está dando un contra-argumento. Estamos hablando de la adicción al Internet. Me está, en este momento, plasmando un contra-argumento basado en lo negativo del Internet. Pero también, al mismo tiempo, se convierten en las ideas que ayudan a sustentar la tesis. Para finalmente, para finalmente, hacer una conclusión donde dice, usar Internet para el entrenamiento no es algo malo. Si no, lo malo es abusar de él. Esta es la conclusión. Entonces, quiero que se fijen, maestros, ahí, cómo es que el autor va organizando sus ideas. Si el autor decide hacer un texto narrativo, no lo va a organizar de esta manera. Va a respetar otra estructura distinta. Inicio, nudo, desenlace. Si hace un expositivo, también tendrá que respetar las propias características del expositivo, como son introducción, desarrollo, conclusión, y así por el estilo. Entonces, este ejemplo nos ayuda a entender mucho más cómo funciona la superestructura dentro del texto. Si usted se da cuenta, la idea principal está aquí contenida en la tesis. Los argumentos vienen a ser las ideas secundarias que refuerzan a la idea principal, que es la tesis. La conclusión es la reiteración de la tesis o de la idea principal. Ahora, veamos lo que es la macroestructura. La macroestructura es la representación abstracta, pero de la estructura global del significado. Si nos hacemos memoria, nos remontamos a hace unos minutos, decíamos que la superestructura es el significado global de la estructura del texto. Aquí ya es el significado global, pero en cuanto al significado de ideas, de palabras ya. Ese significado es la estructura interna del texto. La superestructura es la estructura externa, es la forma. En cambio, la macroestructura es la estructura interna, ya está al interior del texto. Y tiene que ver ya con, dijimos, tema, con subtemas, con título. Ahora, se constituyen las ideas a través de macro reglas. Es decir, para yo poder identificar, para yo poder analizar la macroestructura de mi texto, necesito conocer la estrategia de las macro reglas, que lo vamos a ver hoy día. Las macro reglas, entonces, me ayudan a lo que es la obtención de la macroestructura. Entonces, ponemos aquí, la macroestructura, la macroestructura del texto, es otra cosa que el significado, dijimos, el significado, el significado del texto. El significado del texto. Ese es el significado del texto. Se da al interior del texto. Vamos a ponerlo acá. Se da al interior del texto. Al interior del texto. Ahora, ¿cómo se obtiene la macroestructura? Se obtiene, las ideas se construyen a través de las famosas macro reglas. Las macro reglas. Las cuales vamos a ver una por una. Las macro reglas son las que nos ayudan, son una estrategia que nos ayuda a poder identificar la macroestructura textual. También, lo que hace la macro estructura es darnos la coherencia, la coherencia global. La coherencia global del texto. Es decir, cuando nosotros trabajamos en la macro estructura, estamos agregándole a nuestro texto coherencia global. Estamos hablando de cohesión. Estamos, en otras palabras, agregándole sentido a nuestro texto. Que se entienda, que respete una hilación temática, que no se desvíde el tema, que no haya incoherencias. Es decir, al final, hablamos de lo que se llama, permite, permite identificar el tema y el título. Lo cual también en la clase pasa, ya vimos cómo es que se identifica, con qué estrategias podemos encontrar el tema, el título y cómo podemos construir el título. Lo vimos en la clase pasada. Ahora, esto nos va a servir mucho en nuestra conversación de textos, porque justamente al usar estas macro reglas, nosotros vamos a poder hacernos de estrategias para poder encontrar tanto el tema, el título, como los subtemas de la manera más rápida, más sencilla. Cuando podamos comprender lo que escuchamos o comprender lo que leemos de la manera más eficaz. Entonces, como vemos ahí, la macro estructura trabaja mucho con lo que son las macro reglas. Queridos docentes, las ideas, según Bandic, las ideas que conforman el texto se conocen como las macro proposiciones. Es decir, Bandic, cuando habla de ideas, se refiere a ellas a través de las macro proposiciones. Es decir, un texto, cuando analizamos la macro estructura, lo que buscamos son macro proposiciones, que vienen hacia el tema, el título, los subtemas, etc. Hasta las ideas principales. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a trabajar con el mismo texto. Si nos damos cuenta en el texto que André leímos, dice, el uso de internet en los adolescentes. Es el nombre que tiene el texto. Ya usted sabe también cómo es que se construye un título. Lo hicimos en la clase pasada. Este nombre del texto es el título. Es el título del texto. Pero, así como tiene un título en los adolescentes, también tiene un término del cual habla el texto. Es un asunto del cual el texto desarrolla a lo largo de él. Aquí hemos subrayado la palabra internet. ¿Cómo la hemos subrayado? A través de la estrategia del rastreo. Verificar qué palabra se repite en cada párrafo. En este caso, hemos encontrado que la palabra que se repite es internet. Y vamos a demostrarlo por qué. Primer párrafo dice, el internet se ha convertido. Me está hablando de internet. En el segundo párrafo dice, un libro de internet señala que la importancia de internet. Nuevamente, de internet. Tercer párrafo dice, no hace falta explicar los detalles con los beneficios de este maravilloso invento. ¿A quién hace referencia la palabra maravilloso invento? ¿Acaso no es a la palabra internet? Ahora, recordemos que no siempre se menciona en cada párrafo al mismo término que hace referencia al tema. Puede referirse a él a través de referentes o a través de alguna palabra que reemplace al asunto o al tema. Entonces, nuestro título está identificado. Nuestro tema también está identificado. Ahora, ¿qué subtemas aparecen en este texto? Usted me dirá, profesor, pero el texto es argumentativo. Los argumentativos no tienen subtemas. Si bien es cierto, no forma parte de su estructura, de su superestructura. Pero usted, al leerlo, se puede dar cuenta que hay subtemas ahí. Por ejemplo, ¿qué subtemas podemos inferir en el desarrollo del texto? Si usted se ha dado cuenta, aquí dice, no hace falta explicar los beneficios. Los beneficios. Es decir, el texto me está orientando hacia un lado positivo del uso de internet. Entonces, podríamos hablar de los beneficios o los aspectos positivos del uso de internet. Pero luego, más abajo dice, es este uso el que puede volverse negativo. Mire, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió? Me está hablando ahora de otro aspecto del texto. Entonces, ese nuevo aspecto del texto se convierte en otro subtema. Ojo, no quiero que confundan que el subtema en el argumentativo forma parte de él. Yo puedo darme cuenta, al momento de leer el texto, que me está hablando de dos aspectos del tema. Que conforman acá los subtemas. Entonces, encontramos que este texto en el argumentativo posee un título, posee un tema del cual se está discutiendo, o en este caso opinando, y presenta dos distintos subtemas, tanto en esta oportunidad, como beneficios y como consecuencias negativas. Todo esto, queridos maestros, conforma lo que es la macroestructura textual. Si hace un momento vimos que la tesis, el argumento y la conclusión formaban parte de la superestructura, pues aquí nos damos cuenta que el título, el tema y los subtemas, en el mismo texto, forman parte de la macroestructura. Recordemos el ejemplo que hicimos en la planta. Los subtemas eran definición, eran estructura y eran tipos de planta. Eran los subtemas. Y aquellos párrafos en los cuales yo iba ya a desarrollar las ideas se convertían en lo que es la microestructura. Entonces, vemos ahí nosotros también que la microestructura ya corresponde a las proposiciones, a las unidades mucho más específicas en el texto. Las unidades menores, que son las ideas y las palabras y las relaciones justamente que hay entre ellas, como son la conexión y la coherencia. Ahora, la microestructura, ¿qué le agrega a nuestro texto, queridos maestros? Le agrega justamente una interrelación entre ellas, a través de las relaciones léxicas, a través de las relaciones gramaticales. Por ejemplo, la concordancia, por ejemplo, la cohesión, la coherencia, son relaciones que se dan al interior del texto entre ideas, entre palabras. Es decir, vamos a encontrar nosotros en la microestructura. Vamos a encontrar en la microestructura. Vamos a encontrar en la microestructura que se está dando relaciones entre ideas. Relaciones entre ideas. Entre palabras. Y que esto a su vez, y que estas relaciones a su vez, pueden ser relaciones gramaticales, pueden ser relaciones gramaticales, o pueden ser relaciones, en este caso relaciones, pueden ser léxicas también. Cuando buscamos el significado de las palabras. Ahora, estas relaciones que se dan al interior del texto, justamente le agregan lo que se conoce como la coherencia, la coherencia, y lo que se conoce como la cohesión, la cohesión, la cohesión. Entonces, al nivel interno ya, de microestructuras, lo que yo estoy analizando es cómo las palabras se van conectando entre ellas. Concordancia, por ejemplo, de número, de tiempo, concordancia en modo, etc. Y también, por ejemplo, gramaticales como que el significado responda al hilo temático del texto, lo cual le va a dar justamente la coherencia, y la conexión a través de los conectores lógicos. Y aquí la cohesión, lo voy a desarrollar a través de los conectores, los conectores y los referentes. Entonces, vamos recapitulando, queridos maestros. La microestructura, entonces, no tiene nada que entenderse como la relación de ideas, relación de ideas dentro del texto, relación de palabras dentro del texto. Esas relaciones pueden ser gramaticales o lexicales, gramaticales como la concordancia, por ejemplo. Todo ello nos va a dar la coherencia y la cohesión, es decir, el sentido de nuestro texto. Todo esto le agrega un sentido a nuestro texto. Un sentido. Un sentido al texto. Ahora, ¿cómo se logra la cohesión? A través de los conectores lógicos y a través de los referentes. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿no? Como decíamos en un momento, el Internet, en el siguiente párrafo, este, este se ha convertido en un descubrimiento tecnológico. Está refiriéndose a la palabra Internet. Es una referencia. ¿Correcto? Entonces, de esa manera estamos, queridos maestros, trabajando todo lo que son las tres formas de cómo se organizan las ideas en el texto. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros recurrimos al texto sobre Internet, encontramos lo siguiente. Dice, Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable para la vida de las personas. Si nos damos cuenta, esta es una proposición. Es una idea que está dentro de mi texto. Esta idea forma parte de la microestructura. Pero también nos damos cuenta que así como hay una idea principal al inicio, en este caso es una opinión, vamos a encontrar diferentes ideas a lo largo de nuestro texto. Y cada una de ellas está relacionada entre sí, están conectadas, están amarradas entre ellas. Están haciendo lo que es la coherencia y la cohesión. Por ejemplo, hemos subrayado aquí, dice así. Dice, nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es una idea. ¿Quién nos permite? El Internet. Es una oración ahí, es una idea. Luego dice, es decir, es decir, es una herramienta multiuso. Nuevamente, ¿quién es una herramienta multiuso? El Internet. Si se dan cuenta, está uniéndose dos ideas distintas. Pero que las dos están relacionadas por el hilo temático, que es el uso del Internet. Pero, al mismo tiempo también están conectadas, están enlazadas a través de un conector lógico, que es, es decir. Mire acá, mire cómo funciona. Si uno dice, nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es la primera idea. Aparece el conector, es decir, para enlazar a la siguiente idea. Es una herramienta multiuso. Pero, al mismo tiempo, de estar enlazadas, amarradas entre ellas, están relacionadas a través de un hilo temático. Porque las dos apuntan al mismo tema. ¿Cuál es el mismo tema? El uso del Internet. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece lo que es la cohesión y la coherencia. La cohesión a través del conector, es decir, y la coherencia a través del hilo temático que relaciona las dos ideas, como es el uso del Internet. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí estamos haciendo un análisis microestructural en nuestro texto. Las propiedades textuales, como son la cohesión, la adecuación, la coherencia, también forman parte, queridos maestros, de la microestructura textual. ¿Correcto? Bueno, ahora, vamos a centrarnos ya en lo que les dije hace un momento. Las estrategias para nosotros poder encontrar la macroestructura textual. Y con eso ya vamos llegando prácticamente al final de nuestra sesión para poder enfrascarnos y hay nuestros casos. Entonces, la macroestructura textual nos presenta las famosas macro reglas. Las macro reglas. Que no son otra cosa que estrategias. Las macro reglas. ¿Qué son estrategias? Para yo poder encontrar la macroestructura de la manera más sencilla. Y vamos a ver que las macro reglas, queridos docentes, son aquellos procesos que usted realiza para poder extraer la información más importante del texto. Es decir, tema, subtemas, título, hasta ideas centrales, como se puede trabajar. Entonces, las macro reglas son operaciones o estrategias o procesos que nos permiten extraer, extraer, nos permiten extraer la información, la información relevante del texto, nos permiten extraer la información relevante del texto. Esas son las macro reglas. Son procesos que usted realiza para justamente poder extraer toda la información central, la información importante, la información principal del texto. Es decir, cuando nosotros apliquemos bien nuestras macro reglas, tenganlo por seguro que estamos casi listos ya para poder comprender cualquier tipo de texto en relación al tema, al subtema, al título o a la idea central. Entonces, vamos a analizar lo que son las macro reglas. Encontramos que las macro reglas, queridos maestros, pueden ser de cuatro formas distintas. Se pueden tener hasta cuatro macro reglas distintas. Según Bandi, nos dice que la primera macro regla es la supresión. La supresión. Suprimir, quitar, eliminar, omitir. La supresión u omisión. Usted puede seguirme ahí en la información que presentamos. Ahí puede leer en qué consiste cada una. La supresión u omisión. Pero cuando decimos supresión, es quitar, es eliminar, es prácticamente retirar parte del texto, en este caso ideas, que no son importantes en nuestro texto. Luego, la otra macro regla sería la selección. La selección. Seleccionar es, prácticamente, escoger dentro de unas ideas la cual es la más importante. Es cuando hacemos, por ejemplo, la identificación de la idea principal. Dentro de todas las ideas, vemos cuál es la que tiene la mayor información relevante. También tenemos lo que es la generalización. La generalización. Que es la tercera macro regla que nosotros vamos a trabajar. La generalización. Es cuando uno generaliza, amplía, induce la idea. Es decir, parte de lo específico, de lo particular, para ir a una idea general, a una idea global. ¿Correcto? La generalización. Es otra forma también de cómo podemos encontrar la macroestructura. Y, por último, tenemos la integración. La integración. O lo que también se conoce como construcción. O construcción. La construcción. Es decir, cuando uno va a construir. Aquí, si usted se da cuenta, querido maestro, entra a tallar la inferencia. Es decir, a partir de lo que lee, usted va a construir una nueva idea, una nueva información. Pero a partir de lo que lee. Siempre el punto de partida es el mismo texto. Nunca puede usted salirse de lo que le dice el texto. Si bien es cierto, usted acaba de construir una idea, pero basada en lo que dice el texto. Entonces, tenemos ahí las cuatro reglas. Primero, la supresión u omisión es cuando vamos a prescindir de ideas que, para nosotros, para nuestro análisis, no son importantes. Como que son las ideas secundarias. Aquellas ideas que no tienen relevancia para la comprensión del texto. Entonces, voy a prescindir de esas ideas. Voy a suprimirlas. Voy a omitirlas. Esa es la primera estrategia. La primera regla que yo debo manejar cuando hago comprensión de textos. Entonces, cuando usted vaya a leer el texto, cuando usted vaya a leer el texto, tiene que aplicar esta macro regla. Suprimir aquellas ideas que no tienen importancia. Por ejemplo, si a usted le pide la idea principal y usted se da cuenta que la idea principal está en el primer párrafo, ¿para qué va a leer el resto? Si a usted le está pidiendo la idea principal y ya le encontró el primer párrafo, lo que tiene que hacer es aplicar la primera macro regla, la supresión. Suprime el resto de información y se evita, prácticamente, leer ideas que no le van a traer nada de información para lo que usted necesita, que es la información relevante. ¿De acuerdo? Entonces, la primera regla consiste en eso. Suprimir aquello que para nuestro trabajo no nos sirve. La selección. Vamos a hacer la inversa de la macro regla de la supresión. Es decir, vamos a hacer lo contrario. Si acá suprimimos información que no nos sirve, lo que vamos a hacer acá es seleccionar la información que nos interesa. Todas las ideas que nos interesan las vamos a seleccionar. No es que aquí vamos a omitir todo el texto, sino que vamos a buscar, por ejemplo, cuando nos piden encontrar la idea principal por cada párrafo. Si en el texto me dicen, la idea principal del párrafo 3 es, me están pidiendo que yo haga la macro regla de la selección. Porque me están diciendo de que yo seleccione de cada párrafo cuál es la información más importante. Seleccionar. Tengo que identificar la información más importante. Tiene que ver con identificar aquí. Seleccionar. Analizo cuál es la información más importante y lo selecciono. Luego, la generalización. No es otra cosa que las ideas que yo estoy leyendo. Por ejemplo, si yo leo casos particulares que hacen referencia a un término englobador, yo fácilmente puedo generalizar. Si digo, por ejemplo, en el texto dice, no, María fue a comprar plátanos, fue a comprar uvas, manzanas, fácilmente puedo decir, María fue a comprar frutas. Y definitivamente estaría de esa manera trabajando lo que es la macro regla de la generalización. De esa manera, queridos maestros, se construye la macroestructura. Porque usted está prácticamente sintetizando, sintetizando toda la información en un solo término. ¿Para qué le va a servir la generalización? Para encontrar el tema, para encontrar el título. Después de haber leído todo el texto, todo el párrafo, usted puede fácilmente generalizar en un solo término. O en dos palabras, que vendrían a ser el tema, el título. Entonces, si se da cuenta, las macro reglas nos ayudan muchísimo en el trabajo de comprensión de textos. Son estrategias imprescindibles para poder comprender el texto. Si nosotros las manejamos como debe ser, van a ser una herramienta muy útil en nuestro proceso de comprensión de textos. Y finalmente la integración. La integración y la construcción. Es cuando nosotros vamos a construir una idea a partir de la que hemos leído. Por ejemplo, si digo lo siguiente. Si yo digo lo siguiente. Encontré a mi hermanito llorando. ¿Qué idea puedo construir a partir de ella? Que se ha lastimado. Que mi hermano se ha lastimado. Mi hermano ha sufrido un accidente, etc. Esa idea, por ejemplo, yo la he construido. Pero a partir de una idea que yo he leído. Entonces, esa macro regla también nos ayuda, en este caso, para hacer la inferencia. Para hacer la inferencia. Entonces, quiero que usted se dé cuenta. La selección me ayuda para encontrar ideas implícitas en el texto. Selecciono, subrayo, selecciono. Lo que es la generalización me ayuda para encontrar temas, subtemas, título. La integración y construcción me ayudan para poder hacer inferencias, deducciones, inducciones. Mire, las cuatro macro reglas trabajan a mi favor, para yo poder comprender el texto. Entonces, nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver un ejemplo de cada una. Vamos a ver un ejemplo de cada una. Vamos a ver el primer ejemplo de lo que es la selección. Imaginemos que nosotros en nuestro texto tenemos lo siguiente. Por ejemplo, dice ahí. Pasó una chica y de repente tropezó. Pasó una chica y de repente tropezó. Tengo en mi texto eso. ¿Ya? Pero yo puedo esto haberlo seleccionado, ya que la información de repente original en el texto era pasó una chica con vestido verde o pasó una chica muy apurada y de repente tropezó. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy seleccionando dos ideas que a mí me van a servir para hacer, al final, construir mi tema o mi título. La generalización, por ejemplo, dice. En el suelo había una muñeca, un tren de madera. Dispero se encontraba también algunos puzles. Si yo me doy cuenta, fácilmente podría generalizar esos términos. Y podría decir que en el suelo había juguetes. ¿Correcto? O, por ejemplo, cuando decimos ahí, y he puesto el caso ahí, dice. Fui a la estación, compré un billete, me acerqué al andén, subí al tren. El tren partió. Son diferentes acciones que yo he realizado. ¿Cómo podría yo construir una idea que resuma todas estas otras? Podría decir simplemente, viajé en tren. ¿Qué he hecho? He construido una nueva idea. Pero a partir de las que yo encontré mi texto. Estoy haciendo una inferencia. Muy bien, queridos maestros. Después de haber analizado la teoría en relación a nuestra macroestructura. Vamos a ver algunos casos. ¿Cómo es que se dan en los textos? Vamos a trabajar algunos casos. Vamos con el primer texto. Dice lo siguiente. Pero si necesitáramos más razones. Miren ese término. Miren el término razones. Un estudio reciente indica que el consumo moderado de chocolate quizá prevenga la formación de los coágulos, obstrucción arterial y los infartos. Los investigadores de la Universidad Johnson Hopkins observaron que los coágulos se forman más despacio en la sangre de los consumidores de chocolate que en la de quienes no lo comen. Los granos de cacao contienen flavonoides, sustancias que parecen tener efecto antiagregante plaquetario parecido al de la aspirina. El chocolate amargo, menos azucarado y grasoso que el procesado con leche, es más indicado para obtener este beneficio. Es un texto típico, si nos damos cuenta, queridos maestros, de la superestructura argumentativa. ¿Qué señal, qué piste podría encontrar para yo saber que es un tipo de texto argumentativo? Por eso les dije, fíjense en las palabritas que encuentran. Acuérdense de lo que vamos a desarrollar en las sesiones anteriores. Hemos dicho que hay preguntas, hay textos que me van a exigir que yo pueda hacer inferencias. Entonces, las inferencias se hacen a partir de detalles que me da el texto. En este caso, la palabra razones me está orientando de que el texto es un texto argumentativo. Porque el texto argumentativo se elabora a base de argumentos, de fundamentos, de razones, opiniones. Vamos a la pregunta. Dice, ¿cuál es el propósito del texto? Queridos maestros, cuando me dicen propósito, ¿cuál de los niveles me está exigiendo? ¿Microestructura, superestructura o macroestructura? El propósito, la intención del autor. Justamente me está exigiendo lo que es la microestructura. Pero también se relaciona con la macroestructura. Ya que me va a dar la intención global del texto. Pero si yo lo encuentro al final del texto, diríamos que es microestructura. Pero si sacamos la información global, es decir, la intención global de todo el texto, estaríamos trabajando la macroestructura. Por eso les dije al inicio, las estructuras se relacionan entre sí, pero no son dependientes. No son dependientes. Entonces, si nosotros nos piden encontrar el propósito del texto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo obtenemos el propósito de ese texto? Ojo aquí, la primera recomendación. Para encontrar el propósito de un texto, primero identifica qué tipo de texto es el que estás leyendo. Cada tipo de texto te va a proporcionar un propósito distinto. Y voy a aprovechar para anotarlo aquí. Vamos a anotar aquí justamente los verbos con los que usted puede construir el propósito de un texto. A partir de la superestructura. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los propósitos, vamos a encontrar nuestros cuatro tipos de texto que hemos visto. El narrativo. El narrativo. Vamos a encontrar aquel expositivo. El argumentativo. Y por último, el descriptivo. Ahora, cuando nos piden que encontremos el propósito, le digo que primero verifique qué tipo de texto es. Porque si usted verifica qué tipo de texto es, fácilmente puede darse cuenta cuál es el propósito. Narrativo. ¿Qué propósito busca? Narrar. Narrar. Entretener. Es decir, relatar. Divertir, etc. Entonces, si yo manejo este concepto, fácilmente puedo reconocer el propósito del autor o también elaborar el propósito. Ahora, mire. ¿Cómo lo construye? El verbo, el verbo propio del texto, del tipo de texto, más el tema. Por ejemplo. Por ejemplo. Si nosotros recurrimos al cuento de los tres cerditos. Que es un ejemplo, un texto muy común para nosotros. Lo hemos leído en algún momento. Y decimos, ¿cuál sería el propósito de este cuento, queridos maestros? Fácilmente usted puede darse cuenta que busca, busca narrar, busca entretener, busca relatar hechos relacionados al esfuerzo. Al esfuerzo. Busca relatar, busca narrar acontecimientos, hechos de unos personajes para darnos a entender o para mostrarnos el esfuerzo. Por ejemplo. Siempre se construye el verbo propio del tipo de texto, más el tema. El expositivo, ¿qué busca? Como su nombre lo dice. Exponer. Plantear. Informar. Informar. Etcétera. Informar. Informar sobre la planta, informar características de la planta, informar sobre la delincuencia, etc. Informar. Expositivo. Argumentativo. Convencer. Persuadir. Reclamar. Enjuiciar. Etcétera. Descriptivo. Describir. Caracterizar. Etcétera. Entonces, son algunos verbos con los cuales se puede construir el propósito. Si nos damos cuenta aquí, en las alternativas dice, el propósito del texto es, el chocolate reemplazaría la aspirina. O sea, el autor busca convencernos de que el chocolate va a reemplazar la aspirina. La aspirina no es su intención. En el texto no se puede apreciar esa intención. No busca demostrarnos que el chocolate es mejor que la aspirina. Si bien es cierto, aquí nos muestra, nos dice que tiene algunos elementos que podría tener la aspirina, pero no nos está convenciendo de que sea mejor que la aspirina. No es su intención. Su intención es que el cacao fomente, o el cacao fomente los ataques cardíacos. Es una idea prácticamente que es contraria a lo que dice el texto. No puede ser el propósito. No debemos comer chocolate. También es una idea contraria a lo que dice el texto. El texto está influyéndonos en que consumamos chocolate. La idea dice acá, no debemos comer chocolate. Es una idea contraria. Y por último dice, el consumo de chocolate amargo previene infartos. Es decir, eso sí busca el texto. El texto nos busca convencernos de que justamente el consumo de chocolate va a prevenirnos de los infartos. Si se dan cuenta la respuesta aquí, correcta, la letra D. ¿Cómo he podido llegar a eso? Subrayando en el texto. Miren, las señales que me da el texto. Primero decía razones. Por lo tanto, yo ya hago inferencia de que es argumentativo. Segundo, dice, consumo moderado de chocolate quizá prevenga la formación de coágulos. Me está dando ahí un punto a favor del consumo de chocolate. Eso me indica que su intención es demostrar que el chocolate tiene algo positivo. Y finalmente dice, chocolate amargo menos acelerado es el que logra este beneficio. ¿Se dan cuenta? Reitera nuevamente su intención. Que su intención es que nosotros consumamos chocolate. ¿Por qué este previene, según el autor, el infarto? Respuesta número o letra D. Pasemos con el siguiente caso. Dice, una vez me encontré una polilla de color de rosa en el porche de mi casa. Por ejemplo, la palabra porche. Si en el texto, por ejemplo, le preguntarían qué significa la palabra porche o cuál es el significado de la palabra porche en el texto, ¿qué respondería? Querido maestro, porche es umbral. Es el marco de la puerta. Es el umbral de la puerta. Entonces, dice, una vez me encontré una polilla de color de rosa en el porche de mi casa. Yo tenía unos ocho años y acababa de cruzar la puerta que daba el vestíbulo rodeado de cristales, donde dejábamos nuestras botas en el invierno. La polilla trataba desesperadamente de salir. En varias ocasiones me había encontrado abejas o polillas encerradas en el porche y siempre las había atrapado para luego dejarlas ir. Pero esta polilla era de un color que nunca antes había visto. Rosada, completamente rosada. La capturé y la sostuve entre las manos. Queridos maestros, ¿qué tipo de texto es el que acabo de leer? Si observamos detalles para encontrar la superestructura y decir cómo ha organizado el autor las ideas, nos damos cuenta que primero hace un inicio. Nos está narrando un inicio. Dice, una vez me encontré. O sea, empieza la historia. Empieza la narración. Una vez me encontré una polilla. ¿Ven? ¿Cómo inicia? Esa es la parte inicial de mi texto. Estoy frente a un texto narrativo, queridos maestros. Es un texto narrativo. Superestructura narrativa. Porque posee un inicio, posee un nudo y posee un desenlace. ¿Cuál es el nudo? Cuando él atrapa la polilla y la encierra. Y finalmente, el desenlace se da cuando la polilla muere y él la sepulte en el jardín. ¿Cuál es la pregunta aquí? Me dice, si en lugar de una polilla, si en lugar de una polilla, el niño hubiese encontrado un escarabajo blanco, ¿qué hubiera hecho con él? Bien, miren aquí, maestros, la pregunta. Esta pregunta es una pregunta típica del nivel inferencial. Pero al mismo tiempo, me está preguntando que yo encuentre o que yo haga, aplique la macroregla de qué? De construcción. Para yo poder resolver este ítem, voy a tener que aplicar la macroregla de construcción. Es decir, ir al texto, verificar unas ideas y base a ellas construir la respuesta que está como alternativa. Vamos a ver, me dice aquí que si el niño hubiese encontrado un escarabajo blanco, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría? Vayamos al texto. ¿Qué partes del texto me pueden dar la respuesta? Voy a subrayar en el texto ideas microestructurales aquí, para poder encontrar o hacer la construcción de la nueva idea. En el texto decía, encontré una polilla de color rosa. Luego dice, que el niño había encontrado distintas abejas, polillas del color normal que tienen esos animales. Sin embargo, nunca había encontrado una polilla de color rosa. ¿Por lo cual, qué hizo el niño? El niño la atrapó y prácticamente no la dejó ir, como siempre acostumbraba a hacerlo. Les pregunto, queridos maestros, ¿por qué el niño no dejó ir a la polilla? Porque era de un color especial, de un color particular, de un color que él nunca había visto, como es el color rosado. Si eso, nosotros lo asociamos con el caso que nos plantean al decir, si hubiese encontrado un escarabajo blanco, el color escarabajo normalmente, ¿qué es? Es de color negro. Si una persona encontraría un escarabajo de color blanco, ¿qué cree usted que pasaría? Teniendo como antecedente lo que ocurrió con la polilla, definitivamente lo va a aplastar con su pie, ¿creen ustedes? Lo va a encerrar en un pomo, ¿lo comería o lo dejaría libre? Definitivamente, teniendo como antecedente lo que hizo con la polilla de color rosado, ya que su color era algo fuera de lo común, lo mismo va a pasar con el escarabajo blanco, ya que el color blanco en un escarabajo es algo que no se da de manera común. Entonces la respuesta sería, lo encerraría en un pomo. Es decir, va a pasar lo mismo con la polilla, porque el color es algo fuera de lo común, es algo muy especial. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, ahí también se usa un conector. Si nos damos cuenta, ahí se está relacionando las ideas. Dice, en varias ocasiones me había encontrado abejas y polillas encerradas y siempre las había dejado ir. Hasta ahí me está dando la forma como él actuaba. Pero luego dice, pero esta polilla, pero, pero, a mí me está dando ahí una contradicción. Pero esta polilla era especial, era color rosado. Y luego me da la consecuencia. La capturé y las estuve entre mis manos. Esta, este párrafo que se ha subrayado, queridos maestros, es lo que me va a ayudar a encontrar la respuesta. Porque esto lo voy a utilizar como antecedente para yo poder desarrollar el ítem que me proponen. Respuesta correcta, letra B. El siguiente texto. Si nosotros queremos analizar en este caso ya la intención, dice acá, ¿cuál es la intención del niño al colocar pasto en la polilla? ¿Cuál es su intención? ¿Para qué el niño coloca pasto en el lugar donde va a poner a la polilla? Igualito, me están pidiendo que yo haga una inferencia. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Cuál es la intención? ¿Purgar a la polilla? ¿Instalar a la polilla? ¿Curar a la polilla? ¿O alimentar a la polilla? Justamente vamos al texto, dice, llené de pasto, le puse una tapa de refresco con agua e instalé mi polilla. Al decir, le puse pasto y luego le puse un refresco con agua, ¿qué me está diciendo? Que quiere alimentarla. Le está dando las condiciones adecuadas para que la polilla viva ahí. Tanto comida como agua. Entonces, ¿cuál es la intención del niño? Justamente la de alimentar a su nueva mascota. Texto número 2, pero la pregunta es distinta. Dice, en el texto, tácitamente se entiende que el tema es, mire aquí, la palabra tácitamente. Es un término que si usted no conoce, le puede traer problemas. Muchas veces, queridos maestros, el texto es sencillo, como el de aquí, es un cuento. Pero la complejidad viene en la pregunta, en el ítem. Y te ponen una palabra que tú no conoces. ¿Cómo vas a ver que le estás pidiendo el texto? Por eso el conocer los conceptos, los significados es importantísimo, queridos maestros. En el texto, tácitamente, ¿qué me está diciendo? Que en el texto se sobreentiende que, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que en el texto se sobreentiende, que está para nosotros inferir? ¿Cuál es el tema que se está tratando en el texto, queridos maestros? Recorremos a nuestro texto. Dice, trataba esperadamente de salir. Es surreal esa parte. ¿Por qué? Porque me va a dar una pista sobre lo que está tratando el texto. Les recuerdo que en un texto narrativo, queridos maestros, el tema siempre vamos a tener que hacer una inferencia. Es decir, en el texto narrativo nunca el tema va a estar de manera explícita. Hay que construir el tema. No siempre el tema en un narrativo trata sobre lo que nos dice el texto. Si no, el tema hay que construirlo en base a lo que leemos en el texto. Por ejemplo, aquí dice, la polilla trataba esperadamente de salir. Luego el segundo párrafo dice, me había encontrado abejas, polillas y cerradas, las había atrapado para luego dejarlas ir. Miren, trataba de salir, luego dice, dejarlas ir. Luego dice, la capturé y las sostuve entre mis manos. Miren los términos, ¿ah? Trataba de salir, las dejaba ir, capturé entre mis manos. Los tres términos en qué se relacionan. Y luego dice acá, al final, naturalmente murió una consecuencia. Y luego dice, no es posible aferrarse a las cosas por mucho tiempo. Hay que dejarlas ir. La palabra dejarlas ir, tratar de salir. Las palabras capturar. ¿En qué se relacionan, queridos maestros? ¿En qué se relacionan? ¿A qué temática apuntan? ¿Sobre cuál es el tópico del cual están hablando estos términos, estas ideas? ¿La conocencia psicológica? ¿El humanismo? ¿La libertad de los seres vivos? ¿O la sensibilidad? Si usted se da cuenta, cuando dice, trataba de salir, de ser libre. Cuando dice, las atrapaba y luego las dejaba ir, las dejaba ser libres. Luego dice, la capturé, le quité su libertad. Y al final, dice, no podemos aferrarnos. No podemos apresar a las, en este caso, a los animales. La respuesta correcta, la libertad de los seres vivos. Es decir, todo este cuento me está tratando sobre la temática de la libertad de los seres vivos. Siguiente texto. Miras, digamos, el don de la vida, me parece que la única tragedia es permitir que muera una parte de nosotros. Ya sea nuestro espíritu, nuestra creatividad, nuestra gloriosa e irrepetible individualidad. Tipo de texto, argumentativo. El autor está argumentando, una posición aquí. Identifica la tesis, oidad principal, que afirma el texto. ¿La muerte forma parte de la vida? ¿El autor me está, está sosteniendo que la muerte forma parte de la vida? No. ¿La vida debe ser apreciada? ¿Los hombres son irrepetibles? ¿Lesión de humanidad es la muerte? Miren, vamos a ver lo que se ha desarrollado. Me parece que la única tragedia es permitir que muera una parte de nosotros. Me parece que la única tragedia es permitir que muera una parte de nosotros. Es decir, ¿qué nos está diciendo en otras palabras? Oye, no dejes que, teniendo vida, prácticamente sea malgastada. En otras palabras se está diciendo, la vida debe ser apreciada. O sea, que debes apreciar tu vida. No permitas que tu vida se desperdicie. No permitas que tu vida prácticamente sea malgastada. Apreciar, apreciar tu vida, valora tu vida, te está diciendo el autor. Por eso que la tesis principal gira en torno a que la vida debe ser apreciada, valorada. Texto 4. Dentro de las definiciones más aceptadas del concepto de actitud, puede mencionarse aquella que sostiene que se trata de un constructo que media nuestras acciones y que se forma por tres componentes básicos. Mirá lo que se ha subrayado. Actitud, luego se ha subrayado tres componentes. Cognitivo, afectivo y conductual. También se ha destacado la importancia del componente evaluativo de las actitudes, al señalar que éstas implican cierta disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa hacia objetos, personas, situaciones o instituciones sociales. Queridos maestros, el texto tiene como tema, vamos a aplicar aquí nuestra estrategia de rastreo. ¿Cuál es la palabra de la cual se habla y la que más se repite? En este caso hay dos párrafos nada más. ¿Cuál es la palabra que se está repitiendo? La palabra actitud. ¿De quién nos habla el texto? De la palabra actitud. Hasta ahí estamos bien. Pero también luego en el texto, en el párrafo, dice que posee componentes. Entonces, les dije bien claro la sesión número tres, que el tema siempre menciona lo que se dice también del asunto. En este caso, nos está diciendo que la actitud posee componentes. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La naturaleza de la actitud? ¿La carga afectiva de la evaluación? ¿El constructo motivador? ¿O las actitudes y sus componentes? Definitivamente la respuesta que engloba todo el texto aquí, el tema central es, gira en torno a las actitudes y sus tres componentes. Ese es el tema. ¿Cómo he podido reivindicar a esto? A través de la generalización. A través de la macro regla de la generalización. Texto 5. La educación no es problema exclusivo de los pedagogos, ni siquiera de los docentes. Es algo de interés y de responsabilidad de todos. Así como la salud no es cuestión que atañe solamente a los médicos, sino a todos, a cada uno o a la comunidad, porque nos preocupa que no haya conciencia pública sobre educación por algo muy simple. Los recursos humanos que tiene un país son los profesionales, los técnicos, los especialistas, los operarios, los artesanos, los consumidores, los productores, etc. Un país existe sobre la base de recursos naturales, pero es la calidad del personal humano la que da cuenta del destino de tales recursos. Y es esta calidad humana principalmente resultado de la educación. El potencial humano de un país es producto de la educación. Palabra que más se repite en el texto, educación. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? Les dije en la clase pasada que el título se forma sabiendo el tema y conociendo la idea principal. ¿Cuál es la idea principal, queridos maestros? Que la educación es responsabilidad de todos. Lo dice en el primer párrafo y lo dice en el último párrafo. Gracias al tema, más a la idea principal, yo puedo formar mi título. ¿Cuál es el título más adecuado? Educación, responsabilidad de todos, importancia de la educación, potencial de la educación o la medicina de la educación. Respuesta letra A. La educación, responsabilidad de todos. Está resumiendo tanto el tema como la idea principal. Vayamos a nuestro texto número 6. El tiempo, en el sentido puntual que conocemos y manejamos ahora, es invención muy reciente. El sentido moderno del tiempo es apenas anterior a los Estados Unidos. Es un subproducto del industrialismo, análogo en lo psicológico a los perfumes sintéticos y a las tinturas de anilia. El tiempo es nuestro tirano. Miren ese término. El tiempo es nuestro tirano. Tenemos conciencia crónica de correr del minutero y aún del correr del segundero. Es forzoso. Hay trenes que tomar, relojes que registran la entrada al trabajo, tareas que debemos ejecutar a plazo fijo, récords que hemos de superar por fracciones de segundos, máquinas que indican la velocidad a la que se debe realizar el trabajo. Nuestra conciencia de las pequeñas unidades de tiempo es ahora aguda. Para nosotros, por ejemplo, el momento, 8 horas 10 minutos significa algo. Algo muy importante si por casualidad es el momento de partida de nuestro tienden diario. Para nuestros antepasados, un instante tan raro y singular no tenía sentido, no existía siquiera. Al inventar la locomotora, Watt y Stepson fueron co-inventores del tiempo. La idea central del texto pone en relieve qué, es decir, el tema de qué nos está hablando principalmente aquí. Para eso simplemente hay que recurrir al texto para ver de qué nos está hablando. Vamos a encontrar primero el tema. ¿Cuál es la palabra de la cual se habla? El tiempo. ¿Por qué? Porque lo repiten en dos párrafos. El tiempo es en un sentido puntual, el tiempo es nuestro tirano, ahí está. Palabra que más se repite, el tiempo. Ahora, ¿qué nos dice el tiempo? El tiempo es nuestro tirano, dice. Y luego explica por qué. La idea central gira en torno a esto, a la tiranía del tiempo. Alternativa, la brevedad de la existencia, la felicidad de duración, la tiranía del tiempo, el tiempo y sus causas. Respuesta, letra C, la tiranía del tiempo. En el mismo texto me piden que infiera qué le interesa al autor, es decir, ¿cuál es su intención? Para eso yo voy a subrayar algunas ideas ahí. Como dice, es invención muy reciente, es un producto del industrialismo, el tiempo no es un tirano, nuestra conciencia de las pequeñas unidades de tiempo es ahora aguda. Mire, me está haciendo una reflexión, me está haciendo una reflexión sobre cómo se vive el tiempo hoy en día. Y al final me dice, antes nuestros antepasados no conocían, dice, no conocían el significado del tiempo, no vivían apurados como nosotros. O sea, está comparando cómo era antes la visión del tiempo y cómo es ahora. Entonces, ¿qué le interesa al autor, queridos maestros? Hacer una crítica a la vida moderna del tiempo. Lo que está haciendo acá es dando su opinión crítica sobre cómo se vive el tiempo hoy en día. Y lo dicen todos los párrafos. Respuesta, letra A. Vayamos a otro texto, un texto corto. Queridos maestros, siempre tengamos cuidado con lo que son las palabras contextuales. En este caso me están pidiendo el antónimo. El texto es pequeño, dice, hasta sus gafas de cristales impolutos le sonreían abiertamente. ¿Cuál de las siguientes palabras le corresponde esta palabra impolutos? Dice, hasta sus gafas de cristales impolutos. Impolutos, la palabra impolutos, ¿qué significa? Lo correcto aquí sería la respuesta, letra A, limpios. Lo opuesto. ¿Correcto? Entonces, hay que tener cuidado, por favor, con las palabras en sentido contextual. Si me están preguntando aquí por el antónimo, tengo que buscar lo contrario. No voy a cometer error de poner algo que significa lo mismo, porque ahí estaría de manera... Por ejemplo, acá dice, sucios, opacos. Son palabras que significan lo mismo. Entonces, acá me piden el antónimo contextual. Esta, por ejemplo, esta forma de pregunta de acá es típica de la microestructura textual. La microestructura textual. ¿Cómo lo encuentro? De manera literal en el texto. Ahora, dice, el esgrimista salió al balcón solo para ablandir su espada. ¿Cuál es el antónimo? Antónimo, ablandar, mostrar, agitar, esconder, inquietar. Blandir. ¿Qué significa? Esconder. ¿Cuál es su antónimo? Mostrar. ¿Correcto? Y de esta manera, queridos maestros, hemos llegado al final de nuestro trabajo el día de hoy relacionado a la macroestructura del texto. Haciendo un resumen, hemos visto que la macroestructura justamente nos da el tema, subtemas y el título del texto. Queridos maestros, muchas gracias y cualquier duda que tengan sobre el tema, ya saben que pueden inscribirnos a nuestros foros, hacer las preguntas respectivas, que gustosamente estaremos respondiendo y aclarando cualquier interrogante que nos planteen. Muchas gracias.